Una bonita causa y una bonita música en este momento va a ser también parte especial de esta causa. Señoras y señores, podemos presentar a nuestro artista invitado, aquí está, un grupo especial de jazz, bajo un solo nombre, un solo líder, pianista, conoce de mucha instrumentación, productor musical, aquí está el señor Omar Domínguez. Un aplauso. Bienvenido. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video. 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 Hola, buenas noches. Buenas noches, Ecuador.